¿Qué haces? ¿En mi casa? En Tijuana. ¿Qué estás pensando, Félix? Falcón ya se volvió un pedo. ¿Pues qué querías? Si rompiste a tu palabra. No te hablé para que me regañes, ¿eh? A Falcón se le puede manejar. Yo lo puedo manejar. Ay, pero necesito que este cagadero se acabe esta noche. Estuve pensando en lo que me dijiste allá en Colombia. ¿Qué quería yo de todo esto? Quiero parte de la plaza. Arregla, es tuyo. Es tuyo. Dalo por eso. Dalo por eso.